Orgulloso Todos sus caminos Cuando uno recorre Todos sus caminos Hay muchas historias Como el nueve de diciembre Hay muchas historias Como el veintiuno de julio Chaira, 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 Chaira Chaira, Chaira y Chabunta y Carnaval Con tu hermano José de la Roca La orquesta de encedores de Ayacucho De su hermano Orlando Guamaní Pichumar Entre los tunales yo te he conocido Entre los tunales yo te he conocido Con tu izanquipa, con tu pañanita Con tu izanquipa, con tu pañanita Entre los tunales yo te he conocido Entre los tunales yo te he conocido Con tu izanquipa, con tu pañanita Con tu izanquipa, con tu pañanita Ay, 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 chodita bonita Muere tu nal Ay, 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 chumar Ay, ay, chumar Música Música Ita guaga, kispirizamu Maidan guaga, kispirizamu Guarez maiana iba, airi, airi yo Guare matxula iba, zura, zura yo Guare maiana iba, airi, airi yo Guare matxula iba, zura, zura yo Icha larapas, yanayayayangang Icha larapas, chulayayangang Haparirisbang, paway huyayangang Sentinititang, huyay huyayangang Haparirisbang, paway huyayangang Sentinititang, huyay huyayangang Carnavalis, carnavalis Jaya matxula iba, airi, 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 air Carnavalis, carnavalis, ya llama, ya llama, aguanta, muqui Guarema, chayam, suya, saiki, su tiru, chayam, suya, saiki Guarema, chayam, suya, saiki, su tiru, chayam, suya, saiki Guarema, chayam, suya, saiki, suya, saiki Guarema, chayam, suya, saiki, suya, saiki